Hola, soy Héctor Meño y estoy intentando un nuevo truco, el frontflip y a ver si no me dejó el culo en el cemento. La botulita. ¡No! ¡La vir! ¡No! ¡Casi! ¡No! 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 Esto es el frontflip de él un poco eh mira. Me he hecho esto y no se ni como. No se ni como. ¡Suscríbete al canal!